Hola, hola amigos sazoneros, aquí estamos con otro video más. En esta ocasión voy a hacer un caldito de lenteja muy rápido, muy sencillo y muy nutritivo, delicioso. Acompañado con un arrocito, vean y cocolón. Vamos a ver los ingredientes, lo fácil que es hacer esta sopita. Y por aquí tenemos los ingredientes, que esta sopita es sumamente rápido y la verdad que es muy nutritiva. Miren, por aquí tenemos las lentejas, que yo le dejé remojar, por dos horitas le dejé remojar. Esta lenteja es la más gordita, hay otra que es chiquitita, la negra. Si es la chiquitita, lo único que tarda más en cocinar es más buena, pero yo ahora mismo tengo de esta lenteja. Tenemos para hacer el sofrito, medio puerro, que es la cebolla blanca, como siempre les digo, un pimiento verde pequeño. También es un tomate mediano, pero como estos son chiquititos, le he puesto dos. Una cebolla también pequeña y una zanahoria, tengo el aliño casero para hacer el sofrito, que el achiote igual va para el sofrito. Tengo por aquí los fideitos, tengo las papitas y yo creo que no me olvido nada, siempre se me olvida, pero bueno, eso es todo lo que necesitamos. Por aquí tengo ya el agua, que voy a prender el fuego. Ya le he prendido el fuego, entonces ahora lo que voy a hacer es echarle la lenteja. Y ahora le tapo para que vaya hirviendo. Mientras tanto voy haciendo el sofrito. Como digo, siempre me olvido, lo más importante que es la sopita que lleva el atún. Esto no puede faltar, claro está, porque si no le podríamos poner queso también. Pero bueno, el atún, hoy vamos a hacerle de atún. Voy a picar todo esto y seguimos. Una vez que está picado, le echamos toda la sartén. Pongo el aliño casero, pongo el achiote y removemos. Una vez que está revuelto lo dejamos que vaya secando cuando sale agua del tomate y luego echamos un poquito de aceite de girasol. Pongo la sal y remuevo. Como ustedes saben, a mí me gusta echarle al sofrito un poquito de tomate frito y aceite de girasol. Cuando ha pasado 10 minutitos de haber hervido la lenteja, le pongo la col. Pongo la zanahoria y dejamos hervir un rato. Le he dejado un minutito más y ya lo tenemos listo. Una vez que hierve, ponemos el sofrito. Y lo dejamos ya que hierva cuando esté ya la col un poco cocinada. Y ponemos las papas y el atún. Una vez que ya he puesto el sofrito, le dejamos cocinar un poquito la col. Y enseguida ponemos las papas, el atún y los fideos. Aquí he sacado ya las tapas al atún. Le quito solamente un poco de aceite. Y los tres sí le escurro bien para que no se haga muy aceitoso el caldo. Y vamos a poner a la olla. Entonces echamos el atún. Echamos las papitas. Y echamos los fideitos. Entonces ahí ya le dejamos en cuanto esté cocinado el fideo y las papas. Ya lo tenemos listo. Y este atúncito se me estaba olvidando. Le he hecho así con todo el poco aceite que queda allí. No le escurro este bien. Y entonces ya le dejo hervir. Y bueno, miren aquí la sopita está lista. Voy a quitar la tapa. Y ahora voy a apagar el fuego. Apagamos. Y le pongo el cilantro. Miren aquí un buen puñadito de cilantro picadito. Y miren como queda la sopita. Está súper, súper deliciosa. Miren. Súper deliciosa. Ahí le dejamos reposar un ratito. Y a comer. Espero les guste este video. Y hasta el siguiente video. Chao.